No voy a hacer nada hasta que este se disculpe. Escucha, quiere que te disculpes. Yo sé que las disculpas no son lo tuyo, pero... ¿Una disculpa? En este instante, ¿una disculpa? Quiero que él me ruegue. Está bien, voy a ser el magnánimo de los dos. Yo siempre voy a ser el más magnánimo de los dos, pero sigue. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Dice que te escucha con sinceridad. Ok, escucha esto. Discúlpame. Ese tono no me gusta. Perdóname. No. Ya, ya, perdóname. Qué raro. ¡Perdóname! No sé por qué me gritas a mí. ¿Por qué? Ok, bueno, porque yo era un don nadie antes de conocerte. Sí, así es. Y ahora soy un triunfador. Sí, tú me vuelves... especial. Exactamente. Ponle una cereza al pastel. ¿Una cereza? Claro. Soy... De verdad siento mucho todo lo que te dije. Y todo lo que no te dije. Todo lo que hice y probablemente también por lo que no... Lo que no hice. Está pensando. Por favor, rápido. Ok. No, 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 no